Bienvenidos mis amigos, esto es Honestamente, edición número 123. Soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre algunas señales preocupantes en movimientos, en grupos, en comunidades nuevas. Partamos de la base de que el Espíritu Santo está vivo y da vida. Nosotros lo llamamos Señor y Dador de Vida, así lo nombramos en el credo. Y el Espíritu Santo está suscitando continuamente nuevos llamados, nuevos estilos, nuevos carismas. Y dentro de esa riqueza indudablemente hay tesoros muy grandes. Algunos de esos tesoros, sin embargo, son para un tiempo, por lo visto, por distintas razones, tienen una vida más bien corta. Y esto lo dicen simplemente las estadísticas. Recuerdo haber leído hace muchos años, hace unos 30 años, un estudio que decía que más del 90% de las comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, que han sido fundadas, pues en algún momento posterior se han extinguido. Entonces, eso ya despierta un interés en nosotros. Porque, así como hay personas que quieren canonizar lo antiguo simplemente porque es antiguo, tal vez les inspira más seguridad, hay otras personas que quieren aprobar y aplaudir lo nuevo simplemente porque es nuevo. Y creo que ambas visiones necesitan una dosis mayor de discernimiento. Hay algo muy interesante que sucede cuando nosotros hablamos de un movimiento nuevo, de una comunidad nueva. Y es que se trata de un esfuerzo, no solamente espiritual, sino emocional, psicológico, económico muchas veces. Entonces, no es fácil, no es fácil iniciar una obra, no es fácil intentar abrirle camino a una inspiración. Y por eso es apenas normal que muchos fundadores o fundadoras, pues pasan por lo que podemos llamar una crisis de ratificación, una crisis de confirmación interior. Esto que a mí se me ha ocurrido, esta comunidad que tengo en mente, este nuevo grupo, este nuevo movimiento, ¿de verdad lo quiere Dios? Estamos aquí pensando, por supuesto, en aquellos fundadores que tienen una recta intención. También hay bribones y también hay personas con problemas mentales que se meten en estas historias de fundación. Pero aquí hablamos de las personas que, por lo menos al principio, tienen una recta intención, quieren hacer las cosas bien. Y se preguntan, se preguntan honestamente, en la soledad de su corazón, en la soledad ante el Santísimo, en una noche de insomnio, se preguntan, ¿esto de verdad lo quiere Dios o me lo estoy inventando yo todo? Es una pregunta difícil. Y esto trae una necesidad interna, psicológica y espiritual, que la llamamos necesidad de ratificación. La ratificación final, la verdad es que solamente la da el tiempo. Nosotros leemos en los hechos de los apóstoles, que un judío muy sabio, cuando estaba empezando la persecución contra los cristianos, un judío bien sabio dijo, mire, no nos metamos con esta gente. Si esto es de Dios, va a seguir adelante. Si no es de Dios, esto se cae solo. Tal vez estoy simplificando mucho, pero podríamos llamar a eso el examen definitivo. Y el examen definitivo es el examen del tiempo. Cuando uno piensa, por ejemplo, la espiritualidad benedictina, que está en alrededor de 1500 años, cuando uno piensa, por ejemplo, en comunidades, como debo decir con sencillez, la mía propia, más de 800 años de fundación, pues digamos que no hay garantía de que esto sea eterno de ninguna manera, pero es una señal que habla con mucha fuerza. El tiempo es el test definitivo. Pero, por supuesto, un fundador, una fundadora, no puede esperar 300 años, porque no los va a vivir, para saber si aquello que tiene en mente realmente es. No lo puede esperar, no puede esperar todo ese tiempo. Entonces, pues trata hasta cierto punto de orar mucho, de buscar dirección espiritual, de consultar, y de arañar algunas señales, algunos signos. Según aquello que nos dijo Cristo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Es decir que, además del test del tiempo, que es fundamental en la iglesia, está el test de los frutos. Pero el test de los frutos es engañoso, porque, como lo muestra la historia de la iglesia, hay comunidades, hay movimientos que pueden dar frutos muy abundantes y realmente muy fecundos y después entrar en una gran decadencia. Todo esto trae una especie de inseguridad que la experimentan, créanme que lo conozco bien, la experimentan los fundadores. Una inseguridad que se une a los propios procesos personales de conversión, de liberación del pecado, de crecimiento en la virtud y, finalmente, de santidad. Porque es que lo realmente difícil de un fundador es que no solamente tiene que trabajar por dejar algo bueno y que sea útil en la iglesia, sino que tiene que pensar también en que su propia historia, su propio camino no ha terminado. O sea, es algo así como trabajar en la santificación de otros sin olvidar su propia conversión y su propio avance. No es fácil. Además, nos estamos encontrando en este tiempo con una gran cantidad de escándalos, eso no se puede negar. Fundaciones de muy diverso origen y de muy diverso estilo, algunos de corte bastante, bastante conservador, otros de corte bastante carismático, algunos con un impulso misionero impresionante, otros dedicados más bien a obras de misericordia. Hay muchos estilos de fundación. Y, sin embargo, todos o casi todos, yo me atrevo a decir todos, pasarán por esa crisis que la llamamos una crisis de confirmación. Y esa crisis de confirmación muy fácilmente lleva a tomar acciones que son en las que quiero detenerme a partir de este momento. Son acciones, son opciones también que tratan de producir como una confirmación. Y esto se va a entender apenas empiece a enumerarlas. Por ejemplo, una especie de obsesión por los números. Si tenemos mucha gente, si está llegando mucha gente, seguramente es que estamos haciendo algo bien. Si estamos reuniendo mucha gente, seguramente es que esto es de Dios. Si tenemos gran cantidad de vocaciones y si nuestros procesos formativos están a reventar, quiere decir que vamos bien. Efectivamente puede ser una gran señal. Pensando en los orígenes de mi propia orden dominicana, me permito recordar aquí que se dice que el sucesor de Santo Domingo de Guzmán, que fue nuestro fundador, este sucesor se llamaba Jordán, Jordán de Sajonia, él mismo le dio el hábito, hábito dominicano, por supuesto, hábito de orden de predicadores, a más de mil novicios. O sea, una cosa impresionante. Recordemos también la predicación de un San Bernardo de Claraval. Multitud de gente. O sea, la multitud, la cantidad es deseable, no cabe duda, pero puede ser también un signo ambiguo. Un signo ambiguo, incluso un signo equívoco. Porque no se nos olvide que también existen tendencias que son simplemente moda. No se nos olvide que hay espiritualidades que ganan mucha popularidad y diez años después no atraen lo mismo. Y no se nos olvide finalmente que también dentro de esos procesos hay dinámicas sociales que son muy complejas. Por ejemplo, conozco el caso de una comunidad religiosa que empezó a atraer a mujeres, llamemos las jóvenes adultas, y llegaron muchas, 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 muchas. Pero según me comentaba un sacerdote y otras personas, así como llegaban muchas a esta comunidad religiosa nueva, pues también se iban muchas. Es decir, hay dinámicas que son muy complicadas ahí, porque tal vez muchas personas están simplemente fascinadas por una especie, una especie de fantasía, una especie, una especie de espejismo. Así que los números está bien, pero cuidado con hacer de los números el único criterio. O cuidado sobre todo con obsesionarnos con los números. En un país de Sudamérica se dio el caso de un obispo, en este caso un obispo bastante tradicionalista, que él quería llenar su seminario, y él tenía el seminario con más gente de toda la región. Pero, ¿a costa de qué? A costa de recibir a muchos, muchos jóvenes que habían sido echados de otros seminarios. O sea, ese es un caso típico, como se dice, un caso del libro, de lo que es la obsesión con los números. Porque si veo mucha gente, quiere decir que este movimiento, esto que estoy impulsando, sí es de Dios. Cuidado con eso. Segundo, segunda señal que puede ser bastante engañosa y tengamos mucho cuidado. Muy parecido a lo de los números, es la prisa por extenderse geográficamente. Hay fundaciones que a los 10 años ya tienen presencia en 8 países, 9 países, 3 continentes. Hay que tener cuidado con esas velocidades de crecimiento porque muchas veces con esas velocidades lo que se está intentando es una especie de autoconfirmación. Es decir, si estamos teniendo éxito, si nuestro impulso es tan grande que puede llegar a tantos países, quiere decir que estamos en lo cierto. Y de nuevo, uno piensa, por ejemplo, en los orígenes de lo que nosotros llamamos la orden franciscana, es decir, los frailes menores y el crecimiento de las casas de franciscanos fue una cosa impresionante. Si uno piensa, por ejemplo, en la extensión de los jesuitas, siglo XVII, siglo XVIII, impresionante, y en muchos países. Pero ese solo signo no es suficiente, porque hay que preguntarse cómo se está viviendo, ya no digo solamente el carisma, sino cómo se está viviendo la fidelidad a Cristo y a la iglesia en cada uno de esos lugares. Y de nuevo, la tentación aquí es pensar, si hemos yo logrado tanto, tiene que ser que sí, que sí, que estamos en lo correcto, que este es el camino. Pero, no necesariamente, no necesariamente, muchas veces los fundadores han sido extremadamente prudentes en esto. A algunos Dios les ha concedido fundar muchos monasterios, como uno puede pensar, por ejemplo, en un San Romualdo, y otros, como por ejemplo, un San Benito, no tenían esa presión. La verdad es que los santos están libres de esas presiones de número o de extensión geográfica. Ellos lo que quieren es que en cada lugar, y que en cada persona, en realidad, se haga verdad del Evangelio. Otra señal, otra señal ambigua, es decir, que puede ser y que está muy bien que se busque, pero que no es suficiente, es la búsqueda de aprobación jerárquica, aprobación eclesiástica, al costo que sea. Y es sobre todo esta anotación, al costo que sea, la que más me preocupa. Yo conocí, por ejemplo, el caso de una comunidad que tuvo su origen aquí en Colombia, y empezaban a surgir algunos escándalos, algunos cuestionamientos, cosas que parece que no estaban bien, hasta el punto que el fundador sintió que era muy difícil obtener aprobación eclesiástica en este país, aquí en Colombia. Entonces, ¿qué hizo? Pues se fue a otro país y encontró un obispo que le diera aprobación a su comunidad. Que se busque aprobación eclesiástica no solamente es bueno, sino que es sano y necesario. Pero, fíjate lo que yo añadí, aprobación jerárquica o aprobación eclesiástica, donde se pueda. Ese es estar persiguiendo la firma de un obispo que diga que sí, que sí, que sí estamos bien. Eso, en el fondo, es una crisis de confirmación. Es el fruto de una necesidad de ratificación a como dé lugar. Un cuarto punto, que es preocupante también, y que es también ambiguo, es la necesidad de distinguirse del resto de la iglesia. En el fondo, es una tentación muy difícil de evitar. Porque, claro, si estás trayendo un carisma nuevo, si tienes una propuesta nueva, pues eso significa que con esa propuesta nueva, pues tú estás dando algo, estás planteando algo, estás de nuevo, digo, ofreciendo algo que no existe. Porque si ya existiera, pues entonces no tendrías que fundarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que, a veces, en ese afán de nosotros somos los nuevos, y lo nuestro es nuevo, se cae en una dinámica que en la iglesia se llama maniqueísmo. Es decir, una dinámica de nosotros somos los nuevos, pero sobre todo los buenos. Y los demás, pues son los relajados, son los mediocres, son los que perdieron el camino. Nosotros somos la sangre nueva dentro de la iglesia. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Con bastante frecuencia, algunas de las fundaciones nuevas toman rasgos ultraconservadores, como una manera de decir, nosotros conservamos lo auténtico. En nosotros sí se vive lo auténtico. Fíjate que nosotros no nos hemos dejado corromper. Con nosotros se renueva realmente la iglesia. Y entonces viene una sobredimensión de los hechos y de los aspectos y de los actos exteriores. Una sobredimensión que se muestra, por ejemplo, en que todo el mundo reza en español, nosotros rezamos todo en latín. O, por ejemplo, todo el mundo tiene la misa esa del Vaticano II, nosotros tenemos la misa tradicional. Porque nosotros sí hacemos las cosas bien y nosotros estamos afincados. En casos extremos, se llega al caso, se llega al punto, no solamente de nosotros hacemos lo que se hacía antes, sino que nosotros descartamos lo que se hace ahora, criticamos lo que se hace ahora, despreciamos lo que se hace ahora. En otras oportunidades, lo que entra en este afán de diferenciarse, lo que entra es es un poco lo exótico. Yo tengo temor, por ejemplo, con una comunidad que conozco y que quiero y que creo que me quiere también, que va por la línea del vegetarianismo. Entonces, son hermanas vegetarianas. Ese tipo de cosas tan distintas, o tener un hábito extraño, o vivir en lugares insospechados, o comer, como ya dije, de un modo distinto, eso crea un cierto marketing que puede ser consciente o inconsciente. Pero yo me pregunto, si esa comunidad, u otras que tengan esa tendencia, si esa comunidad dejara de comer de ese modo distinto, ¿se perdería el carisma? ¿se perdería lo que quieren hacer? Entonces, esa necesidad de distinguirse, porque nosotros sí, nosotros sí usamos sutana, nosotros sí usamos el hábito todo el tiempo, nosotros sí rezamos en latín, nosotros sí somos vegetarianos, nosotros sí. En eso, muy fácilmente, hay una necesidad de autoconfirmación. Atención, no estoy criticando el uso del hábito, no estoy criticando con lo vegetariano, no puedo estar de acuerdo, pero no estoy criticando que se ame el latín. De hecho, me parece que el modo como se ha tratado, todo este tema de la misa tradicional y de la misa en latín, me parece que deja mucho que desear, pero este sería tema para otro, honestamente, para otro video. Pero lo que quiero destacar es que cuando tú levantas la banderita de nosotros, sí somos los del latín, cuando esa es tu bandera, uno tiene que preguntarse, ¿no estaremos cayendo en aquello que dice la carta a los colosenses, aquello de apegarse tanto a los elementos de este mundo que quizás estamos perdiendo incluso lo esencial? Yo no estoy diciendo, me ratifico, yo no estoy diciendo que no sean valiosos esos elementos o muchos de esos elementos, pero por favor, ¿dónde está tu énfasis? ¿Dónde está tu énfasis? ¿Y hasta qué punto estás tratando de autoconvencerte? ¿O hasta qué punto estás tratando de hacer un marketing un poco extraño? Una quinta señal de que estamos sufriendo ese síndrome de autoconfirmación es la tendencia a preferir élites en la sociedad. Y recuerda que la palabra élites tiene un sentido bastante amplio, porque hay élites económicas, hay élites intelectuales, hay élites incluso estéticas. Alguien me comentaba, por ejemplo, de una cierta comunidad religiosa, femenina, a la que, más bien nueva esta comunidad, bastante nueva, a la que empezaron a llegar chicas, diríamos, diríamos bastante jóvenes y bonitas, guapas, como se dice en muchos países. Chicas guapas. Entonces, en toda la promoción vocacional o en las presentaciones en medios de comunicación, pues era muy importante que las cámaras se enfocaran a las chicas guapas. De nuevo, fíjate que estamos como ante una autoconfirmación, ¿no? Claro, mostrar mujeres, jóvenes, guapas, seguramente inteligentes, que tienen esa capacidad de tomar una opción tan grande para consagrarse a Dios, pues, ese es un hit bastante grande, ese es un éxito bastante grande. pero, ¿qué estás buscando realmente con eso? ¿Qué pasaría si para tu promoción vocacional o para ese programa de televisión, para esa entrevista en la televisión o para tus redes sociales, salieran hermanas que no son tan guapas o que no son las más brillantes o que no son los casos más espectaculares? En el fondo no será que estamos tratando de decir, mira, date cuenta que Dios sí está orando entre nosotros porque fíjate que incluso gente de alto nivel social o de alto nivel intelectual o de alta belleza está llegando a nosotros. Ay, el corazón humano muchas veces se dice tantas historias, muchas veces nos decimos tantas historias, muchas veces tratamos de convencernos a nosotros mismos de tantas cosas. Una vez más aclaro, no, no me molesta, no me molesta la obra del Espíritu, bendigo a Dios por toda la fecundidad que le ha dado a la iglesia, pero es que no podemos negar que el corazón humano sabe decirse mentiras y no podemos negar que en la necesidad de confirmación y de ratificación existen también trampas y ¿sabes cuál es el grave problema? Que esas trampas salen muy costosas en términos de vidas humanas porque cuando se han hecho las cosas de este modo pues se paga un precio y ese precio se paga en el futuro y ese precio se paga en términos de vidas escandalizadas personas que no se han sentido realmente otra cosa sino estafadas y eso hace mucho daño y eso duele mucho así que sigamos suplicando la acción del Espíritu que venga toda la novedad del Espíritu pero que no nos falte discernimiento personal y comunitario frente a cada iniciativa Amén 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 Amén